Que sea uno grande, ¿eh? ¿Darte un abrazo? Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya. ¡Enloqueciste, mujer! Estás molesta. Y te digo la cura para el mal humor, un fuerte abrazo. Quiero que salgas. Yo... Todo aquí era perfecto. La abuela estaba feliz, la familia estaba feliz. ¿Te digo cómo ser mejor hermana? Pídeme perdón por hacerme daño. Vamos. Pídemelo ahora. ¡Fuera! ¡Bien! ¡Te pido perdón! ¡No estaba tratando de dañarte la vida! ¡Ida! ¡Princesita egoísta! ¿Yo egoísta? ¿Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida? Y literalmente, lo único que tú has hecho por mí es empeorar todo. ¡Yo jamás quise casarme con él! ¡Sólo lo hacía por la familia! Ok, dame un abrazo. Ven aquí. ¿Isa? No esperaba este efecto Forma audaz ¡Qué impresión! No es simétrico, perfecto Pero es único ¿Quién sabrá Si es inspiración No se encuentran No se encuentran No se encuentran No se encuentran Gracias por ver el video.